¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ánimo, excelente, miércoles, mitad de semana, 23 grados centígrados, agradable la mañana aquí en la ciudad, el cielo mayormente nublado, la imagen que le compartimos de webcams de México desde lo alto del pabellón M, la vista hacia el poliente. Tuvimos lluvia ayer, ya al finalizar la tarde, comenzando la noche, en algunos sectores de la entidad, en el área metropolitana, al menos en la parte sur de Monterrey, el área de las Torres, el cruce de Revolución y Garzazada y de Garzazada y Lázaro Cárdenas hacia el sur por toda la cartera nacional, prácticamente hasta Santiago, se registraron algunos chubascos de corta duración con lluvia fuerte. Y todavía esta madrugada, algo de actividad, algunas gotas y sí, las mañanas cada vez más agradables, las temperaturas mínimas de a poco bajando, ya nada que ver con lo que tuvimos a finales de agosto y comenzando septiembre, estamos iniciando octubre ahora con mínimas en los bajos 20, si prepárese porque está cerca un próximo sistema frontal aquí en la región. Comenzamos con el pronóstico hora por hora para este miércoles, medio nublado, bochornoso al mediodía con 31 grados, la máxima a alcanzar será de 33, parcialmente soleado, bochornoso, incómodo por la humedad, se incrementa la cobertura nubosa antes del anochecer y hay 20 a 30 por ciento de probabilidad de lluvia. Algún chubasco de forma aislada es posible de nuevo al finalizar la jornada estimando valores en el mercurio en el termómetro en torno a los 28 o 27 grados. El total de luz de día hoy 11 horas con 53 minutos, el sol se pone a las 19 horas con 26 minutos y el sábado 5 de octubre entra la luna en su fase de cuarto creciente a las 11 de la mañana con 47 minutos. Checamos la imagen satelital, podemos observar que estamos bajo influencia de un enorme sistema de alta presión sobre el sur o sureste de los Estados Unidos, gran parte del Golfo de México. La influencia del anticiclón en la que trae humedad desde el Golfo de México, eso se traduce en algunos chubascos dispersos en sectores de Tamaulipas y también, como vimos, de muy corta duración en la parte central de Nuevo León, en zonas montañosas particularmente y hoy se puede dar de nuevo esta condición de forma aislada, aunque mañana y el viernes es un poco mayor la probabilidad de lluvia debido a un débil disturbio que va a ir avanzando por el Golfo hacia Tamaulipas, el extremo sur de Texas y eventualmente Nuevo León, producto de esta alta al norte en Texas, entre Texas, Oklahoma y Kansas, un sistema frontal, pero no llega para acá, otro va a llegar desde Canadá, eso le voy a dar detalles más adelante. Tenemos esta baja presión sobre el Mar Caribe, prácticamente ya entre la península de Yucatán y Cuba, tiene 20% de potencial para convertirse en ciclón en cinco días, se desplaza al oeste-noroeste. Quiero que sepa que no representa riesgo para nuestra región debido a que va a ir avanzando, sí, al oeste-noroeste, pero luego quizá se desplace hacia el norte, quizá impulsado por ese próximo sistema frontal que estará llegando. Además, los modelos de pronóstico no indican mucha organización, al menos no de momento. Miércoles agradable al amanecer, cambia el ambiente abochornoso al mediodía y por la tarde. Esta mañana cielo mayormente nublado, cambia el cielo parcialmente soleado, como podemos apreciar, algo más de nubosidad en los límites con Tamaulipas, debido a humedad que sigue entrando desde el Golfo de México, las máximas en los medios treintas. Por la noche no descartamos algún chubasco aislado, 20% la probabilidad. El jueves, ojo, comenzamos con cielo entre sol y nubes, pero se incrementa la nubosidad por la tarde. Numerosos chubascos aparecen hacia la costa de Tamaulipas, norte de Tamaulipas y sur de Texas, y puede llegar parte de esa actividad a Nuevo León. No es algo generalizado, no es algo de todo el día. El viernes, de nuevo, algunos chubascos son posibles aquí y allá, de forma aislada. Cada jornada, jueves y viernes, 30% la probabilidad del fin de semana estable, con máximas en los bajos treintas. Pero atención, que de lunes a martes, estará avanzando por la región, por fin, un sistema frontal, que va a traer viento del norte, algunas precipitaciones, eso al finalizar el lunes y comenzando el martes, y temperaturas frescas. Detrás del frente, aire seco, podemos ver un anticiclón que impulsa este frente, y las temperaturas mínimas pueden estar en el orden de los 15 grados. ¿Qué le parecen para Monterrey? Esto a partir del miércoles, así que les estaremos informando. Esta tarde, en Monterrey, bochornoso, cielo parcialmente soleado, 33 grados la máxima, viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora, 10 a 20% la probabilidad de lluvia, vean las máximas en el resto del estado, 34 grados en China, 35 en Anáhuac, Cerralbo con 34, 32 Montemorelos y Linares, bajos a medios 20 en Galeana y Doctora Roy, así que nada mal la jornada, aunque con la humedad se siente incómodo. Miren los próximos días, mañana jueves, así como el viernes, mínimas de 22, máximas de 31 a 32, nubosidad parciala variable, chubascos aislados posibles, no en la mañana, no al mediodía, sino ya por la tarde y en parte de la noche, no es actividad, le reitero, generalizada. El fin de semana en general estable, mayor a parcialmente soleado, solamente 10% la probabilidad de máximas de 32 a 33. Todavía un poquito de calor, pero se ve esa transición eventualmente a un patrón más otoñal. El lunes incrementa la cobertura nubosa, esperamos lluvias de forma dispersa, 21 con 29 nada más, y estaría soplando viento del norte al finalizar la jornada. Estén muy pendientes porque martes, miércoles, sobre todo el miércoles, vemos mínimas en torno a 15 grados y máximas que no se van a ir tan arriba, producto de ese sistema frontal que muchos esperan con ansias. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, ánimo excelente miércoles, más tarde volveremos con más, sigan con mucho más aquí en Informativo Nuevo León. Buen día.